Música Música Bueno pues ya como vieron aquí todo se puso bien padre lo que fue la fiesta aquí de Marta y Carlos aquí lo que fue el chamal nuevo de Ocampo Tamaulipas se puso el bailón a todo dar un saludo a toda la familia que está por allá que no pudo venir les mando muchos saludos ahora si que faltó mucha familia del otro lado a toda la familia amigos de Querétaro que vinieron pues aquí estuvimos grabando para espuelas y caballos esperemos que disfruten esta fiesta que la compartan a la gente por ahí lo que es de Youtube que se suscriba que le pique la campanita para que pueda hacer ahí lo que es ahora si que pues que compartan para que se suscriban para que cada que haya un video por ahí pues ahora si que lo están compartiendo y viéndolo por ahí Dios los bendiga mucho aquí desde el chamal nuevo ahora si yo campo Tamaulipas Dios los bendiga mucho ya re por nos alcanzan esa noche vamos a divertirnos hoy y la música del invento para todos ustedes pero no me un mil felicidades hoy en ese día hoy nuevos amigos de aquí del chaval nos arrancamos a bailar esa noche la pista está completamente abierta hoy no más él se le está bien saque la bailar y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Dos puntos de la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Con la gente de Vitoa! ¡Con la gente de Vitoa! ¡Centro de la pista! ¡Y para arriba de los barbarritos salientes! ¡Y un salimiento norteño! ¡Vamos! ¡Un remolino! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Y el cerebolito, Iga! ¡Vero, Mar! ¡El bailó con la cueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy, Mar! ¡Para que siga bailando, compadito! Seguimos, seguimos Seguimos en esa noche Todo el mundo en la prisa Le enviamos, se la presentamos Esto dice más o menos así ¡Suéltala! ¡Júntala! ¡Y júntala, primo! ¡Júntala! ¡Buenos! ¡Uh! ¡Vamos con el cable! ¡Vamos con el cable, viejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Un ratito, Juanito, Juanito! ¡Un ratito, Juanito! ¡Un ratito, Juanito! ¡Vean! ¡Un ratito, Juanito! ¡No le vamos a numerar más! ¡Se levantó, don Reño! ¡Se levantó la pulvadera, mierda, man! ¡De los celos que se levantan, Juan, güey! ¡Oy, no! ¡Y jale su pariente! ¡Jale su sanonce! ¡Uh! ¡Para los amigos de la cara de Coahuila, saludos cordiales, sanonce! ¡Y un saludo para la gente de Reynosa! ¡Saludito! ¡Para la gente de Querétaro, la pared! ¡¿Qué dijo?! ¡Vean! ¡E voir són esto! ¡Ahí sé! ¡Cómo gelo! ¡Ya, no te oigo, trae tenis! ¡Uuuh! ¡No me escurre! ¡Ay sí! ¡Báilele, compare! ¡Báilele! ¡Báilele! Para los señores cadetes de Juan y Rogelio, un saludo, compadre. Y andale, andale, ahí quedó, este temito a ritmo, a ritmo de guapanguito. Se llama ¿Quién sabe tú? Y agarra la que suya, compadre, dice. ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! Que bonita roja, oye nomás. Pero yo sé que no me soporta ni el aire. Siento la hoguera en mi pecho y me da de llorar. Las noches trincestos de seis días me han hecho cobarde. Y se le hace tarde a mí, sin clamor, volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Que nos vamos a salvar, de caer al abismo. ¿Quién sabe a mí, pero a mí me parece este mundo vacío? Y en el hastío, por Dios, que me muero, por volverte a mirar. Y en los Cevitas. De los Cevitas, 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 de los Cevitas y de los Cevitas. Y se llama ¿Quién sabe tú chiquitita? Pero soy, oi nomás, y es el lindo, con Ordeña. ¿Quién sabe tú? Pero yo ya no vi yo en ninguna pareja Y solo el pensar te navego en las horas que viene y va Las noches frías estos tristes días me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que clavan volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo ¿Quién sabe tú? Pero yo ya no me hago en ninguna parte Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver Y ándale, continuamos, le veamos de los cebitas Orpeñitos es, te ama, yo compraré las compadres, dice Y báilale bonito, compadre Y me gusta mentir conmigo Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablar del celular Y a tu cumpleaños me podrán llegar Y yo seré el fantasma que nunca verá Y a tu mejor amiga le podrás contar Este amor secreto que hay entre tú y yo Y la palabra cabe aquí en la discreción Dar un paso, un paso, seré otro perro No olvides que una cosa es el amor Por lo nuestro somos diversión Y échale bolito, compadre ¡Vámonos! 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 Producer. Y yo soy el fantasma que nunca verá Y a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre ti Y la palabra clave aquí en la discusión Dar un parche un barzo sería un trapero No olvides que una cosa es el amor Pero no es nuestro es solo diversión No olvides que una cosa es el amor Para la gente de Ciudad Mange Bienvenidos ¡Vámonos! A bailar ¡Vámonos! ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? ¡Vámonos! 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 Se llama el sol del pistolero Que se llama el sol del pistolero En toda esa recita bailadora ¡Saludos! Y antes le vamos a continuar con más, con más tebitas Para que siga bailando en esta noche, compadre Vamos a enviarle más de las melodías Que los demos para bailar Le enviamos este temita que dice más o menos así, compadre Se llama el invento Norteño, dice Y ahora vamos a zapatearle, compadito, dice Y es el invento El invento Norteño, dice Y es el invento Norteño, dice ¡Gracias por ver el video! Vamos a levantar polvo, primo Y a la vuelta y vuelta y vuelta ¡Júntela! ¡Ese es la mamacita, primo! 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 ¡Ese es la mamacita! ¡Ese es la mamacita, primo! 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 Música Sulta risa, sulta risa, fíjate que mira no hay risa, que deje el teléfono de donde voy a estar Música 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 Ya no le puse a hacer caso, pobrecito del burrito Sufrió lo mismo que yo, él sufriendo por su burra Yo sufriendo por mi amor Así como ese burrito, yo me la pasé nomás Andale, pues es ya bien bailada, novia Ya no me quiero hacer caso, pobrecito del burrito Es que yo creo que el chisro, que yo no me lloraba Yo soy tu de borrar, yo me lloraba Ya se cansó la novia, ya se cansó Parecito del burrito, sufre lo mismo que yo Él sufriendo por su burra, yo sufriendo por mi amor Míralas, míralas, míralas Míralas, míralas, míralas Suelo bonito Bien señor, señor, vámonos Eso, vámonos Y cuando se machacen con la pizarra Sin un camino en el punto del alcohol Tiene la misma mirada que tú Y al ser remundo igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y al ser remundo igualito 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 igualito que tú a bailar mi limón necesitarás mover las caderas sin perder compás tan fácil bailar se vive de tirar los ciclos y grandes todos a gozar ritmo sencillito fácil para tocarlo en lo nuevo nuevo viene mi tierra a la fiesta a bailar bailele, bailele y se le veamos el ritmo de cumbia que la fiesta no está padre que no te que no haciendo los aburridos como nosotros el que viene a bailar viene a bailar a bailar venimos necesitarás mover las caderas sin perder copas tan fácil bailarlo se divertirán los chicos y grandes todos a gozar ¡Ellos oigan! ¡Ellos oigan! Consolando una vez más me conformaré Consolando una vez más yo te daría mi vida es tanto un tiempo que vivo sin ti que ya no puedo más yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía pero aunque no quieras tú mis besos llevarás en ti y muchas cosas más en mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar amor tan solo una vez más yo no he podido olvidar tus besos ni tu linda cara ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo y a soñar mi espíritu y ha de ser dormido y ahora me conformo y ahora me conformo con volver y te a ver ay, 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 corazón y ahora me conformo con los momentos románticos y como dice yo no he podido olvidar tus besos ni tu linda cara ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo y a soñar y a soñar despierto y a besarte dormido y ahora me conformo y ahora me conformo con volverte a ver con solo darte una vez más yo te daría mi bien más y ahora me conformo el sueño del primer amor que está escapándose yo lo vi en salvada y la encontró en cada lágrima alejándose giró por la venta esperando encontrar a una estrellita no se salieron menos el viejón el viejón baila toda ya todos te salieron y él sigue baila y baila y baila tan solita que estrellita dile por favor que es muy joven para enamorarse dile que estás veras de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse estrellita estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida que nos dan o te dan super en fome y otro día ya misma nos quita hoy no más el tema de recuerdo un gilgueo y decía sus cantores tan tristes como araña una mora y se leó por lo poco que pudeu temerle las penas igual que las mías porque yo que sé super fuerte sin pensar en que me olvidaría bien que no vueve pide en mi vida mira que sugo por tu own vueve pide pera querida porque he pasado yo me perdono ¡Oye! Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Me vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que surro por su cabalgo Me vuelve, vuelve pena querida Por lo pasado y por el perro más ¡Oye nomás! Ya han venido los cadetes de Juan y Rogelio En este evento de boda les enviamos un saludo Ahí a los novios, ahí está la familia Ahí de los novios A la gente que ya está acompañándonos en este evento Está bonito, evento de boda Y en este guapanguito se llama La Playa 12 Ya empezó Juan y Rogelio Ya los cadetes de Juan y Rogelio Aquí estamos desde la boda Tres agrupaciones en esta noche ¡Vámonos! 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 ¡Se vinieron aquí! ¡Se vinieron aquí! ¡Yo! Que te quite el burro que estás haciendo Calientes de Juan y Roqueño ¡Salud! ¡Vamos a la gente de San Amoros! ¡Amigos de Marinoza! ¡Javier Olada! ¡Saludos compadre! ¡Ándale Chavo Tomar! ¡Va a bailar! ¡Ven a estar con la formadera! 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 ¡Saludos para Paco, doña Mari! ¡Alegre! ¡Ahora! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Una formadera! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! Música ¡Gracias! Los Juegos del Monterey, Lenin, hombre, aquí estamos... Bueno, yo a bailar una banda de cuantas y los dos, pero... No, hombre, aquí ya se puso el bailongo y todos están sudando ya ahorita ya. ¡Ándele Juan, Rogelio! ¡Hola, compadre! ¡Vamos a la victoria, compadre! ¡Vamos! ¡Y arre, que nos alcanza! ¡Ándele, pues! ¡Saludos a los Juegos del Monterey, los Juegos del Monterey! ¡Vamos al Monterey, los Juegos del Monterey! ¡A los Juegos del Monterey! ¡A los Juegos del Monterey! ¡Sí! ¡Sigue la música! ¡Sigue la melodía! ¡Sigue la melodía! ¡Sigue la melodía! ¡Sigue la melodía! ¡Esta penal comienza! ¡En la música de los Juegos de Juan Rogelio! ¡Vamos con ustedes! ¡Vámonos, amigos Juan Rogelio! ¡Les damos un saludo! ¡Saludos, papá! Se llama Pi Morenita Allá está bien con fe una morenita Y estoy loco por volverme a encontrar Pa' decirle que la quiero, que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar Y su ojito me fascina a dormirme Y yo siento que me ha de ser mamá Pa' besarle su boquita cabizando Y pereble entre mis brazos nada más Y la boca desde la cera que es grande Y yo puedo comprender como fue Al par de sus ojitos me fascina a dormirme Al momento de ya de dormirme Pé除 groups Y sus ojitos me fascina a dormirme Y yo siento que es mi vida de ser lo más Para dejarme su bonita calidad Y tenerle entre mis brazos nada más Y el amor que me da pena que le salte Y uno fue a comprarme como fue Al mirarle sus ojitos vacilantes Y el amor que me da pena que le salte Y el amor que me da pena que le salte que me hace en el perro de la calma, el león no lea un buen caballo, como dice, y la zanca. El león no lea un buen caballo, papavera, papavera, papavera. Aunque me siente que callo, me pierdo en unas caderas, a un pato, a un calemario, como dice, y a una barra. Cuando me fuera quien quiera, que con mi cuero borrara, el mundo le da una locura, y que nos dará una locura, y así ya después estaré tú. Si mi alma reclama, estaré de mis dulces. Cuando busco un buen caballo, y las zancas de una gama, estaré de mis dulces. Cuando busco un buen caballo, y las zancas de una gama. Cuando busco un buen caballo, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama. Cuando busco un buen caballo, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama. Es cómoología, la aparatura que el сильно tonto Y es de una gama, y las zancas de una gama. Y escuchan todo, y la dulce de una gama, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama. Y las zanadas de una gama, y las zancas de una gama, y las zancas de una gama. Conocí la altura, la me agarre No me lo conocí, pero a mí que aquí está blanca Mi gente está un pincón que fue mi mamá, pero bueno Ese es mi vida, pero esto es mi vida Ese es lo que le di que no quiero Y de mi esposa, y de mi esposa Y de mi esposa, por cualquier cosa Y el pronto exploto Hacer la cola de lune Hacer la cola de lune Hacer la cola de lune De ser apuntura, me voy a dejar, amando a mi esposa, me voy a divorciar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Que se levante el polvo, miren nomas Música Música Hola, chicas, caballos, hola! Hola! ¡Hadle, que nos encanta! ¡Uh! 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 ¡Atención, Nicolias! ¡Uh! ¡Ah! ¡No lo piden, no lo piden! ¡Tiga la música, tiga la música! ¡Buenos días! ¡Y cómo gritan las mujeres! ¡Oh! ¡Y el grito nos quiten los hombres! ¿Dónde están los que están pisciando? A ver, vamos a ver que grita más fuerte ¡Arriba la soltera! ¡Arriba la soltera! ¡Arriba la soltera! ¡Sigue la bailando! ¡Sigue la bailando! ¡Sigue la música! ¡A ver este corridazo de los temas grandes! ¡Se llama Castrín Sumba! ¡Arriba la soltera! 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 ¡Ven las palabras de viejo, los tres hermanos pensaban! ¡Vamos a cantar a todos! ¡Ahí se lo saben! ¡Pero de divisa, Fabián! ¡Dale un trago a José Luis! ¡Que beba de ese mezcal! ¡Para que se sienta feliz! ¡Y ahorita no más llegas! ¡Nos vamos a divertir! ¡Ven a ver! ¡Aquí estamos en la boda de Marta y Carlos! ¡Cuando arribaron al aire, a bailar se dirigieron! ¡La muerte andaba en el aire! ¡Ellos no la presidieron! ¡Cuando le dijo su padre, cuando de ranchos salieron! ¡Muchos no los rivales! ¡Los rivales! ¡Viejos rey flores surgieron! ¡Rondarán tras los gacales! ¡Abrieron todos el juego! ¡Así matan los cobardes! ¡Cuando nos sacó el miedo! Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el reto de tres caballos Como toda su fortuna Palma todo de vez en cuando A visitar las tres tupas Díganme la melodía Hacemos la melodía grande Seguimos avanzando Dice el palomito De los temas grandes Juan Rogelio Dice Ahí le va Una palomita blanca En piquito colorado Al el río la vi llorando En las cumbres del guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Le volvieras un grito La palomita blanca Vuela por esa pradera Yo aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un grito Que volvieras un grito En las cumbres del Guayabo, muy lejos del palomar, allí estaba la paloma, llorando sin descansar. ¡Currucú! 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 ¡Emos de mi brazo! ¡Continuamos! Comparapinte, subo paquito, pinta el pájaro, campanas en los caballetes, ¿de acuerdo? Un besito. El tremendo. El tremendo barrio hace años que no tocábamos juntos, y va a estar echando el palomazo. Teníamos unos 20 años, con 11, 25, ya que no tocábamos juntos. ¡Ahí va! ¡Siguemos! ¡Vamos! 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 Así se va el chaval nuevo De Ocampo, Tamaulipas, ¡saludos! ¡Eso! ¡Venganse bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Hoy! ¡Vámonos con seis barras! ¡Vámonos con seis barras! ¡Fuera, fútbol! 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 ¡Fútbol! 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 En la cárcel de Durango, por algunos años, fui su prisionero, pero no pude aguantarme, no me quede jugarme con mis compañeros, pero gusta tener amigos que están decididos y que me sean fiel, y cuando estoy con mi gente, lo que no es cadente es para estar a ver. Cantando ya me despido, que rancho querido que me vio nacer, y ese rancho de la paz, tengo tantas ganas de volver a ver. ¡Y ese rancho de Durango, porque apenas me están cayendo... ¿Dónde están los que están pisteando? La Lucita a los que están peseando Ok Hay una polquita para que hay que tener una polquita La gente que está viendo Ahí vienen los hermanitos El padre de mis compadres, el padre, en serio Se llama esta polquita y dice Véngase, véngase Véngase, véngase Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta Ahora, Juan Véngase Véngase Dale vuelta, dale vuelta Vamos a hacer una bailadora Vamos a hacer una bailadora Vamos a hacer una bailadora Véngase, véngase Vamos a hacer una bailadora Compartan, compartan los videos Entre espales y caballos Los saluda a su amigo el vaquera Ritz Aquí andamos A ver, compadres Ok Vamos a hacer una bailadora Vamos a hacer una bailadora Y recordando Y recordando Navegando Ya casi ni pienso el día Hoy como mi despedida Te dedico esta cumbre a ti No te recuerdas cuando te di que ya no seas mala Que ya muy pronto lo pagará Te borraste de mi cariño y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico a estar con mi a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico a estar con mi ser Y no se cansa el viejón No te recuerdas cuando te dije ya no seas mala Que ya muy pronto lo pagará Te borraste de mi cariño y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico a estar con mi a ti Y yo ando navegando Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico a estar con mi a ti Y yo ando navegando 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 Parece esa mapa linda cortada de amarte Si porque vengo de lejos me negas la luz del día Se me hace que tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vagas y haberme un amor que tenía De tu estrellita reluciente Cuerpo surguil de la novia El perro se puede acostar ahí con la novia Tiene frío Si tienes amor pendiente Puede darle residencia Ya llegó el que amamos este y el se lo consiente Bueno pues ya como vieron aquí todo se puso bien padre lo que fue la fiesta aquí de Marta de Carlos aquí lo que fue el chamal nuevo de Ocampo Tamaulipas Se puso el bailón a todo dar un saludo a toda la familia que está por allá Que no pudo venir les mando muchos saludos Ahora sí que faltó mucha familia del otro lado A toda la familia amigos de Querétaro que vinieron Pues aquí estuvimos grabando para espuelas y caballos Esperemos que disfruten esta fiesta Que la compartan a la gente por ahí lo que es de YouTube Que se suscriban que le piquen la campanita para que puedan hacer ahí lo que es Ahora sí que pues que compartan para que se suscriban para que hagan cada que haya un video por ahí Pues ahora sí que lo estén compartiendo y viéndolo por ahí Dios los bendiga mucho aquí desde el chamal nuevo Ahora sí de Ocampo Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y arrebro nos alcanza Y arrebro nos alcanza Saludos 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 no hay calor, y la casa y el olor, de tu cuerpo sin igual, ya, ya la fuente se secó, el ganario ya murió, pero aquí no hay novedad, no, no te preocupes por mí, pero aquí no hay calor, igual, como cuando estabas tú, es cierto que los hay ya no da flores, y el amor de mis amores, nunca más ha devolver, los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su madre, ya se muere de llorar, quisieras, quisieras mucha falta, y de tarde que regreses, pero aquí no hay novedad, no, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, miras que todos igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú nos lo pases, tus sandaletas en el siluado, y hasta tu bata de mal, el santo de la pared de todo, lo único que ha campeado es el espejo, ahora, cada vez que el lomo me refleja la sombra profunda, bajo mis ojos, y unas armas que empiezan a amenazar mi rostro, un rostro, que tan tan pinta, que decías de ti. Quisiera, que me hicieras mucha falta, de gritarle que regreses, pero aquí no hay novedad, no, 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 no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, Estos eran mis amigos, que venían de imaginar, Un papá, que venían de imaginar, un padre que no quería vivir, El burro de albir se dio que esclamaron guadas de mi, Ellos traeban, Y los caballos, una oscura y un jovenero Pero oscuro cargan ropa, tiene el jovenero el dinero También hay una maquinaria con muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Averbejillo Amarillo no me puedo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de bajón Música Música El esquí del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre les rezaba Música 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Música 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 Música